Las historias locales de Puente de Oro lleva por nombre la Lope de Cajuches y es básicamente que la historia de mis antepasados, la historia de mi abuelo Pausino Inciso y de sus hermanos y de la bisabuela, la bisabuela Julia todos ellos de origen sanmartinero, cuando este territorio que hoy ocupamos pertenecía al municipio de San Martín de los Llanos en la vastedad de nuestro inmenso llano, donde el mar verde se confunde con el azul del cielo lleno de fascinación y exuberante belleza, donde está el sabor y el fruto de la tierra con atajos, donde están dos lugares, uno es el ato de la rodilla y el otro, San Antonio, el que está pasando el lomo del caño Padualito es el ato de la novilla a donde partirá Pausino en 1929 el ato es propiedad de los incisos, del pariente Pacundo es el mismo ato donde nació Pausino en 1917 es mi abuelo, de testrigueña, cajuche, con tradiciones llaneras más que el proyecto que la UNAM, de semblanza y de semblante recio y del valor que identifica al típico llanero sanmartinero a la edad de 12 años, el día trabajaba, ya era un hombre y era muy dedicado a las labores del ato como el trabajo de llano, la banquería y en sus ratos libres se dedicaba a mariscar luego de estar en aquel ato durante un año, un día de madrugada recibió la visita de Rubín, hijo de Pacundo quien vino a decirle que tiene que tomar camino para San Antonio mientras tanto, Pausino le sirve un humeante costillado de café, de café cerrero como buen llanero, sobrio y afable mientras tanto, desde un ato